Te enseñaré a reparar una memoria USB con el error de inserte un disco en unidad USB. Esto no es tu culpa, suele pasar cuando el controlador está dañado. Y en este video te daré la solución a este problema de un USB que me han pedido muchos todos ustedes. La memoria USB es de controlador Chisbang con número CBM2199E, datada de noviembre de 2019 y tiene Flash ID de Kioxia Toshiba con una capacidad de 16 GB. Ejecutamos la herramienta como administrador, la cual reconocerá la memoria USB y simplemente daremos clic en el botón que dice Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Y debemos esperar hasta que nos salgan estas letras azules que indican una reparación exitosa. Ahora cerraremos la herramienta de Chisbang e iremos al explorador a comprobar y veremos la USB ya reparada sin problemas y completamente funcional. Si deseas más videos sobre reparaciones de este controlador Chisbang, aquí te dejo la lista de reproducción para que le eches un vistazo. Gracias por ver el video.